Hola, buenas tardes. En mi nombre es Silvia Chiaveta y represento a la Fundación Liliana Bodoc. Fuimos convocadas bajo el lema Nacerá lo que seamos capaces de soñar. Primera feria del libro virtual desde Merlo, San Luis. Queremos agradecer enormemente y con todo el corazón a María Inés Lanfranchi por la invitación a Roma, a Rodrigo y Macarena. Y bueno, desde aquí contarles un poco de qué se trata la Fundación Liliana Bodoc. Y entonces arranco con una pregunta. ¿Qué imaginamos, qué proyectamos, cuando pensamos en ponerle a la Fundación el nombre de Liliana Bodoc? Casi seguro lo mismo que soñaron, imaginaron todos los que eligieron su nombre para una biblioteca popular, una biblioteca pública, una escuela, una librería, una plaza. No para colocar una placa, colgar un cuadro, poner un cartel, porque todo eso es quietud, todo eso está inmóvil. No para homenajear ni exaltar a su persona, sino para darle vida a su palabra, multiplicarla, hacerla caminar. Que todos y todas la conozcan, la lean y comprendan el propósito de su obra. Solo el amor nos hace eternos, decían los Susy Wilkes. Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿para qué la Fundación? Para que Liliana siga viva en lo que ella amaba, para conocerla, para entenderla, para saber cuáles eran esas cosas que más le importaban, las que amaba ser. También las cosas que no le importaban nada y las otras, la que la desvelaban, la hacían escribir sin parar, la hacían movilizarse hasta todos los límites, los propios y los ajenos. Que entrar a la Fundación sea como entrar a su casa y verla allí, escribiendo o amasando el pan o tomando mate. Que los que la conocimos la encontremos y enseguida podamos reconocer que ella estaría haciendo eso y que aplaudiría, que se reiría carcajadas. Y los que no la conocieron puedan hacerlo, descubrirla, empezar a saber que fue una escritora extraordinaria. Pero también fue mucho más que eso. Madre de los confines. Lectora, narradora, docente, con una generosidad y humildad poco frecuente. Sencilla, de abrazo fácil, soñadora. Si tuviera que hacer un juego, adivinar de quién se trata, qué pistas daría para encontrarla en esa adivinanza. Diría que le gustaba madrugar, escribir por las mañanas bien temprano, con su casa ya ordenada. Que le gustaba cocinar, amasar el pan casero, el pan dulce. Diría que amaba los cuadernos, que tenía varios. Con dibujos, con historias, con frases, para su nieto Gael, para mi nieta, para quien quisiera tener un cuaderno atesorado con sus letras. Diría que amaba leer en voz alta a los niños en las escuelas o bibliotecas, que sabía cientos de poemas de memoria y los sacaba con una gran maestría cuando eran necesarios. Diría que era humilde, sencilla, que viajaba todo el tiempo, donde fuera que la llamaran para ir al norte o al sur, a una escuela albergue o a una universidad. Lo importante era que escucharan lo que iba a contarles, que hubiera jóvenes y niños, y ocurría entonces que se emocionaban con su palabra poética, con su forma única de decir, de leer, de hablar. Lo maravilloso de su escritura es que también nos la dejó para ser un instrumento de cambio, para cambiarnos y para contribuir a cambiar el mundo. Desde la palabra poética, como una bandera, apelando siempre al héroe colectivo, nunca al individual. Entonces, todo esto queremos que sea la Fundación, todo esto queremos que sea, queremos que sea la Lili. Para mantener vivo su amor, su poesía, para seguir multiplicándola, para seguir contando para que ocurra, que ocurra la magia, la emoción, que la conozcan y la quieran quienes no lo hicieron, que la lean y la descubran, que sepan que tienen en sus libros un poderoso instrumento de transformación y de cambio, que deberíamos aprender como una forma de amor, porque el pan se hace para compartir, como una manera de cantar contra el odio eterno, como una manera de enseñar con las manos, haciendo, transformando. Y aquí estamos, en este círculo, en esta ronda de mujeres, en esta fundación. Porque en esta rueda, como decía Naquín de los búhos, no hay ausencias definitivas y nada queda lejos. Porque en esta rueda, todo regresa. Regresa la Lili, su palabra, su poesía. Regresa y nos sonríe. Nos acaricia con un verso. Si releemos sus libros, si escuchamos los diálogos de sus personajes, si revisamos sus entrevistas, sus conferencias, vamos a encontrar siempre esta imagen, el círculo. Ella no creía en la muerte como algo definitivo. Y por eso voy a terminar con palabras de Liliana Bodo. La magia me autoriza a desobedecer y a morirme en la paz de los que saben que la piel es un límite impreciso. Y que tras la apariencia del final hay un ciclo de ave, tierra, niño, tortuga, dátil, mujer de nuevo, otra mujer. ¿Y qué? La magia me autoriza a no tomarme en serio que soy un individuo único, irrepetible, piel adentro. Prefiero parecerme a cada ser. La magia me autoriza. Y ya muerta, llegar a la tortuga, al alacrán, al risco, como quien vuelve a casa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.